Adisebaba cuentos de hadas y cuentos para niños. Érase una vez que había un hermoso castillo en una tierra muy, muy lejana. En este magnífico castillo vivía la reina más bella. La reina tenía un solo deseo para ser feliz y era el tener una hermosa bebé. En un frío día de invierno, cuando la reina estaba cosiendo junto a la ventana, de repente se pinchó con una aguja. Inmediatamente se limpió la sangre con un trozo de algodón y en ese momento pidió un deseo. Deseo tener una niña cuya piel sea tan blanca como la nieve, que tenga los ojos brillantes como una joya resplandeciente, que tenga labios rojos color cereza y un corazón lleno de alegría y felicidad. Y un día el deseo de la buena reina se hizo realidad. Tuvo una hermosa bebé. Llamaron a esta hermosa niña, Blanca Nieves. Los años pasaron rápidamente, pero su felicidad no duró mucho tiempo. La buena reina se enfermó y poco después falleció. Un tiempo más adelante, el rey envejeció y se había hecho muy débil. Así que se volvió a casar con otra mujer. La nueva reina era preciosa, ciertamente, pero tenía un corazón malo. Ella era una mujer arrogante y celosa. Todos los días la reina se veía en su espejo mágico y hacía la siguiente pregunta. Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Y el espejo mágico respondía. Nadie es su alteza. Usted es la más hermosa. Y la reina se ponía muy feliz con esta respuesta. Con la llegada de la reina malvada, todo en el castillo comenzó a cambiar. A causa de sus malas obras, el rey no enfrentó muchos, muchos problemas. Así que para solucionar esos problemas, el rey tuvo que ir lejos del castillo. La reina malvada estaba muy feliz porque ahora que el rey se había ido, ella podría hacer lo que quisiera. Los años pasaron rápido. Blancanieves creció y se convirtió en una hermosa joven. En un lugar no muy lejano, un príncipe vio de pronto el reflejo de Blancanieves en el río, mientras estaba bebiendo un poco de agua. De inmediato miró a su alrededor, pero no pudo ver a nadie más, excepto por los pájaros volando sobre su cabeza. Un día, la reina estaba nuevamente frente a su espejo mágico. Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Y el espejo mágico respondía. Bueno, perdón, pero no es usted, mi querida reina. Blancanieves es la más bella. La reina se puso furiosa cuando escuchó la respuesta del espejo mágico. Inmediatamente llamó a su cazador preferido y dio una orden terrible. Se llevarán a Blancanieves al bosque y me traerán su corazón. Los soldados llevaron a Blancanieves frente a la reina. Bienvenida a Blancanieves. Pensamos que podrías haberte aburrido en el castillo. Ve a tomar un poco de aire fresco en el bosque. No te preocupes, mi más confiable cazador te mantendrá segura. El cazador llevó a Blancanieves muy dentro del bosque. Él tenía que hacer lo que le había ordenado la reina. Pero al ver el corazón puro de Blancanieves, lleno de bondad, el cazador no le pudo hacer ningún daño. Le advirtió que no volviera al castillo nunca jamás. Y al atardecer, la dejó en el bosque y él regresó al castillo. Blancanieves tenía mucho miedo de estar en el bosque tenebroso sola. Se sentó bajo un árbol y empezó a llorar. Hasta que por fin se durmió. Por la mañana, Blancanieves despertó con el canto de los pájaros. Y muchos pequeños amigos animales la rodearon. Ya que estos animales sabían quién era ella y amaban a su princesa, guiaron en su camino a Blancanieves. La llevaron a su casa, que era tan linda y tan pequeña como ellos. Un poco indecisa, Blancanieves abrió la puerta. Todo dentro de la casa era muy pequeño y estaba muy sucio. Blancanieves no podía averiguar a quién le pertenecía a esta casa, pero no tenía ningún otro lugar donde ir, así que decidió empezar a limpiar. Después de limpiar la casa y dejarla limpia y resplandeciente, Blancanieves cocinó utilizando los pequeños utensilios de cocina y almorzó. En esta pequeña casa, las camas también eran pequeñas, como todo lo demás. Pero Blanca Nieves estaba tan cansada que casi se quedó dormida justo donde estaba. Ella pensó que estaba fuera de peligro en este lugar y cayó dormida en un par de camas que acomodó juntas. Por la noche, los siete enanos que eran los encantadores dueños de esta hermosa casa, habían regresado de trabajar en la mina y cuando entraron estaban realmente sorprendidos. La casa estaba limpia. Además, olía a deliciosa comida. Bobo quería un poco de sopa, pero debido a su torpeza, se le cayó al suelo. Astuto trataba de averiguar lo que sucedía. Mmm, hay algo raro en todo esto. ¿Quién hizo todo este trabajo? Mmm, si es que puedo dormir. Seguramente encontraré todas las respuestas. Dijo Soñoliento, voz de Sando. Los siete enanos en silencio subieron al segundo piso. Cuando entraron al dormitorio, no podían creer lo que veían. La chica más hermosa que jamás habían visto en su vida estaba acostada en sus pequeñas camas. Al escuchar ruidos, Blanca Nieves se levantó asustada de su sueño y vio los catorce ojos de los siete enanos que la miraban. Finalmente, con cautela, dijo... Mi nombre es Blanca Nieves. Lo siento mucho si los ofendí. Yo no pretendía hacer ningún daño. Bueno, estamos seguros de ello. De lo contrario, ¿por qué habrías limpiado y cocinado para nosotros? Contestó Astuto. Y los presentó. Somos los siete enanos. Este es Sonriente, Enojón, Bobo, Agripado, Miedoso y yo, Astuto. Y... 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 ¡Ahí está! ¡Soñoliento! ¡Shh! Blanca Nieves estaba tan feliz que ahora tenía siete divertidos amigos. Blanca Nieves les contó todo lo que había sucedido. Los siete enanos estaban realmente tristes de escuchar lo que había sucedido. Le pidieron que se quedara con ellos. Acordando en quedarse con ellos, Blanca Nieves siempre les ayudaba. Todos juntos empezaron a compartir momentos agradables y felices. Pero su felicidad no les iba a durar por mucho tiempo. Un día, la reina le hizo la misma pregunta a su espejo mágico. Espejito, espejito en la pared. ¿Quién es la más bella de todas? La respuesta del espejo era la misma. Bueno... Lo siento, pero tú no lo eres, mi querida reina. Blanca Nieves es la más bella de todas. La reina pensó que ya estaba muerta. No sabía que el corazón que el cazador le había traído en realidad le pertenecía a un venado. Y decidió terminar el trabajo por sí misma, de una vez por todas. Era otra alegre mañana en la casa de los siete enanos. Blanca Nieves despedía a los enanos con un beso en la mejilla en su salida al trabajo. Astuto repitió sus advertencias como siempre. No olvides nuestra regla. Si cualquier extraño llama a la puerta cuando no estemos en casa, no abras. Muy bien, astuto. Pero ustedes no regresen muy tarde, ¿ok? Mientras Blanca Nieves preparaba la cena, alguien golpeó la puerta. Ella no esperaba que los enanos regresaran a casa a esa hora. ¿Quién es? ¿Astuto? ¿Son ustedes? Desde afuera una anciana habló. No te haré ningún daño, mi niña. Abre, por favor. Mirando a través de la mirilla, Blanca Nieves vio a la pobre anciana afuera y pensó que no podría causarle ningún daño a ella. Así que abrió la puerta. Oh, mi querida hermosa niña. Soy una pobre anciana viajera. Si me podrías dar un plato de sopa, estaré eternamente agradecida. Blanca Nieves recibió a la anciana y le ofreció un plato de sopa caliente. Gracias, querida. No tengo dinero, pero tengo la más deliciosa y más brillante manzana roja para ti. Incluso el más pequeño bocado tendrá un sabor celestial. Blanca Nieves curiosamente le dio un mordisco a la manzana. Y tan pronto como lo hizo, se desmayó y cayó en el suelo. La anciana no era ni más ni menos que la malvada reina disfrazada. Y la manzana no era celestial, sino que veneno puro. E incluso un bocado fue suficiente para someter a Blanca Nieves en un sueño del cual nunca sería capaz de despertar. Cuando los siete enanos regresaron a casa, encontraron a Blanca Nieves tendida en el suelo. Astuto encontró la manzana con la marca de la mordedora. La manzana que comió debió ser venenosa. Seguro la reina está detrás de esto. Blanca Nieves era tan hermosa, incluso dormida. Los enanos la pusieron en una caja de cristal hecha de las gemas más preciosas. Y la pusieron en una colina en la cual todos sus amigos del bosque la podían ver. Un día el príncipe llegó al bosque, donde Blanca Nieves dormía. Los amigos de Blanca Nieves le mostraron el camino y lo llevaron al lado de la caja de cristal donde ella estaba durmiendo. El príncipe no podía creer lo que veía. La bella princesa que una vez vio como un reflejo en el río y que seguía viendo en sus sueños yacía justo enfrente de él. Él levantó la tapa de la caja y besó a Blanca Nieves. En ese preciso instante, los sueños del príncipe y de Blanca Nieves se hicieron realidad. Su amor se sobrepuso a la maldición y Blanca Nieves abrió sus ojos. En ese mismo momento, al enterarse de todo lo que le había sucedido a su hija, el rey rompió el espejo mágico y envió a la reina tan lejos del castillo como fuera posible. Blanca Nieves finalmente volvió a su castillo y se reunió con su padre. Blanca Nieves y el príncipe tuvieron una boda mágica. El rey Blanca Nieves y el príncipe y los siete enanos, todos vivieron felices para siempre. Si Blanca Nieves no hubiera mordido la manzana que la vieja señora le dio. Si la cenicienta se hubiera olvidado del reloj de medianoche y hubiera seguido bailando con el príncipe. Si la sirenita no hubiera rescatado al príncipe del barco hundido. ¿Y si Hansel y Gretel no hubieran entrado en la casa de jengibre? ¿O si la pequeña caperucita roja no le hubiera dicho al lobo a dónde iba? Ninguno de estos cuentos de hadas existiría. Nos llevaron por emocionantes aventuras hacia tierras mágicas que nunca habíamos visto. Pelearon en contra del mal en ocasiones y en otras en contra del tiempo. Nos mostraron el verdadero significado de la pasión, amor, amistad, ayuda, compartir y ser una familia. Lloramos juntos. Nos reímos juntos. Pero al final siempre aprendimos una lección. Trayendo los más hermosos y amados cuentos de hadas. Adicebaba, el canal de cuentos clásicos para niños, está en YouTube. Adicebaba.